bueno chicos bueno chicos aquí estamos en un nuevo vídeo paola tranquila eh paola tranquila que estoy haciendo un vídeo y es subida diamante señores es subida diamante o sea lo máximo que yo llegaba era platino 3 y no sé cómo diablos llega platino a platino 4 y después de 4 diamante o sea esto es una celebridad para mí es que prácticamente yo nunca he llegado a diamante y bueno lo que sería haciendo ésta la extensión 8 diamante esa es la evidencia de que yo fui diamante así que yo como puede tener esto al menos siempre ahí las personas sabrán que yo fui diamante me gustaría me gusta eso consumidores tengo esto no sé si se podré cajear ahora paola tranquila tranquila vieja de tablas eh no he conseguido la nueva creo no no he conseguido la nueva bueno si este es de muerte la tabla de muerte la conseguí me la compre si es que no la he enseñado y me compre el dragón negro y el de joker que se ve muy chula se ve demasiado chula y como están la edición esta verdad básicamente es de edición verdad faltan dos días para que se gaste para que se gaste no eh la vi en especial cubrir descuento me quedan 500 eh 557 este supongo yo que como va a salir un nuevo personaje llamado seker de samurai y le y una espada ahí que no sé que si es una vez en vez de skin palmate o algo así la cuestión es que yo ahorraré verla con los 400 429 que es casi 500 para eh para comprarme lo que seguía haciendo el el nuevo personaje y así estaría casi al día y nada es básicamente eso yo llegando a diamante enseño un poquito de mis cosas este si quieren ver más de mis cosas obviamente este los voy a enseñar aquí ahora mismo muy rapidito no he conseguido casi nada nuevo así que pueden cerrar el video ya pero si quieren quedarse a verlo pues hombre tampoco le he hecho un mal ah verdad también lo que tenía que decir que ya conseguí el chaleco de el cultural exclusivo de eventos de huawei y k6 que casi nadie lo tiene ya que todo el mundo se pasa ahí cajeando las cosas esas que hay ahí y yo ahí ahorré hasta los 20 para conseguirla casi nadie la tiene no he visto casi que alguien la tenga por lo menos en la verdad donde yo les no he visto casi nadie el jugado oculta el chaleco o sea es muy útil a diferencia que esta esta no oculta el chaleco y siendo de verdad de lo que sigue haciendo de lo que sigue haciendo el verdad lo que sigue siendo el personaje de Antonio ya que no se no se no se porque no se puede mejorar así que espero ir al clan de viking de vikingos verdad que es el clan de eliezer es un youtuber y tiene un clan donde no solamente diamantes uno o diamante de diamante para adelante creo no había llevado diamante y llegue ahora no se si puede entrar ahora llegue con pablo que para ahora esta un poquito acelerada no es que hay mucha gente diamante ahí espero no perder los puntos de clasificatoria y perder mi puesto de diamante mira es que yo te digo algo yo muero y yo básicamente me salgo sabes tu me salgo para para no perder los puntos dejo el equipo ahí que se que se maten ellos yo no voy a estar impresionando yo me voy porque es que no quiero perder mi puesto de diamante o sea y no voy a cambiar tampoco por verdad por miedo de eso no voy a cambiar voy a jugar como siempre a mi me da igual los puestos después que yo tenga lo que sigue haciendo eso de eso de esa banner no de ese fondo que yo fui diamante ya con eso que es permanente ya con eso estoy feliz porque por lo menos yo con eso yo se que llegue un momento dado diamante si podría llegar heroico sería la hostia eh pero no se me va muy dificil yo no soy un pro y yo llegue a diamante yo diria que en mayo en dos semanas pero diria que meses ya que desde que yo empece jugando el juego yo nunca había tocado diamante es decir que llevo meses y yo nunca había tocado diamante es decir que todo el año 2018 sin tocar sin llegar a diamante o sea algo increible ya ya mi equipo me dejó aquí solo bueno ah no ok esta bien tan cerca tan cerca tan cerca es que el mapa se exagera porque dice esta muy lejos esta muy lejos de quien les quiero o sea no se dejen llevar por el mapa el mapa es un troll de cojones o sea bueno cortare aquí y veremos a ver que hay después y si es que gano o mato o que el pelo o sea ustedes saben dejare el canal de Eliezer obviamente en la descripcion del video ahora si paro bueno chicos perdimos 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 eh perdimos 17 puntos siendo top 9 y eso no me lo creo o sea si estoy en menos entre los primeros 10 o sea no tiene sentido que me estén quitando aquí demasiado en realidad no lo entiendo es que puntos 200 500 y esto no se le puede ganar como donde llovian el rango agotado obviamente porque ya lo compre ok 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 fine vine ah mira para sobrepase el y usted eh tenemos le falta un punto para tener este linda mochila de gisto de gato negro dragón negro gato negro pero que es esto todo es negro esto es humor negro o sea son 135 con 135 tenemos 134 es decir nos falta una medalla y se puede conseguir ya que hay que jugar 55 minutos llevo 29 minutos es decir o sea prácticamente vamos a ganarlo eh sobre la perdida que yo acabo de hacer pues ya perdí que quieres que te diga pero eh lo que podemos hacer es este jugar un modo solo un modo solo hidro había un beso del hidro no un modo solo hidro hacho puñeta hacho puñeta hacho puñeta y modo clasico bueno modo clasico si vamos a hacer un modo clasico porque básicamente este no se como esta gente juega asi que no voy a jugar un clasificatorio que se que aqui iba a hablar pero despues este fue no entiendo ok vamos a hacer algo vamos a meter aqui a alguien por aqui tengo hasta amigos diamantes osea anteriormente ya tenia amigos diamantes mira este mira este el proki el proki es diamante 5 no diamante 1 serio ah veate me equivoque me equivoque de me equivoque de el suave mira el proki es diamante 1 pero como que es diamante 1 si el simbolo dice que es 4 yo en realidad no lo entiendo porque es que dice diamante el simbolo el simbolo del proki dice diamante 4 o diamante 5 en realidad no se se bube un huevo o no se yo no veo que esto se mueva eh vamos porca vamos a hacer algo para poder subir rapido a diamante y a estos rangos tienes que jugar en modo solo y clasificatoria y asi subir de rango mas rapido porque? porque bueno este practicamente no depende de todo el mundo muere mas rapido ya que como nadie es equipo practicamente todos se disparan y se matan entre si solo que tu ves que se bajan mucho rapido los jugadores eh el caso de de verdad? el caso de los camperos si tu campeas quedas en un top considerable y puedes ganar un par de puntos chevere osea aunque obviamente campear no es lo indicado ya que si tu ves un camper practicamente no vas a tener casi nada de armamentos ya que si te pasa dentro de una casa desde el principio ahi en casa en casa ahi con dos o tres pistolitas un chaleco nivel 1 un casco nivel 2 y un bulto nivel 2 un bulto nivel 1 osea no vas a llegar a nada sabes tu porque hay gente que ya no campea y lleva vamos lleva ahi ya tu sabes lleva ahi casco nivel 3 chaleco nivel 4 o nivel 5 bulto nivel 3 una escopeta un lanza papas osea ahi te matan sabes tu y por eso es que digo campear tiene sus ventajas porque sobrevive mas rapido sobrevive mas tiempo pero eeeh vas a poder tambien morir rapido en los ultimos momentos o en cualquier momento porque si no tienes casi nada vas a morir rapido osea ok esto va a pasar por el medio de la isla no se donde caer enserio minimasaki es un peligro peak es un peligro mille es un peligro kicktown a veces un peligro factory a veces un peligro top tower casi siempre es un peligro hangar no estan no tanto katalus tigua no tanto grave yelsea so y este lugar si tambien este este lugar tambien pero yo con el scanner hay uno ahi que cayo antes que yo y allá son 2 hay 2 hay 2 hay 2 vamos retirada 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 es que son 2 osea y van a llegar antes que mi osea que yo con esta gente voy a perderle hasta el puesto el puesto de diamante debes retirarme rapido a un lugar especifico no no se intentare abrir pero ya te digo yo que esto es malo muy malo lo primero que entre para esa casa a toda esta casa asi bueno esperen aqui un segundo no quiero asi matar a nadie asi osea vamos a dejar un poquito es que me cago en todo tio ahora que uff un poquito eh mira es que esto tambien me dejo un monton que te cubran de espalda es que es cojonudo tio es cojonudo es cojonudo que te cubran de espalda estuve esperando a uno de derejo y que wey se te tire por la espalda detras y te mata el de espalda tio es muy puerco eso eh no lo hagan enserio esperen que por lo menos disparen un poquito para que el oponente verdad este racione y pueda darle al frente verdad que te de a ti osea es decir que para que racione un poquito para que sepa que tu estas detras de el pero osea no lo maten asi porque es que es muy de puerco osea es de puerco de verdad y tambien matar a una persona sin arma osea si esa persona no te va a hacer daño ahora mismo osea dejalo vivo y esperas que cuando coja armamento pero entonces ahi te enfrentas a ver si asi sera guapo voy a volver otra vez espero no morir porque no grabo las partidas simplemente porque este coer mucho tiempo no se cuanto coer una partida realmente creo que terminan rapido pero es que no se y yo ahora mismo estos tipo de videos yo subo videos de 30 minutos y 45 minutos pero ehhh este es otro telefono este es otro telefono y este verdad si es otro telefono no se cuanta memoria tenga y cuanta resista solo se que de 75 segundos y que segundos jaja minutos y si hay que segundos para y segundos minutos a ver y si hay que de minutos es lo maximo o maximo 20 esta vez voy a grabar la maximo pero no prometo nada ehh tambien voy a estar tambien muy callado de la que verdad dado a la situacion donde estoy que es modo solo clasificatoria no clasico hay que estar mas pendiente y hay que andar con mil ojos sabes tu asi que ir caer a un lugar que no me vayan a matar ehh hay uno ahi pero hoy aunque en grave ya creo que no hay nadie si si aqui no hay nadie aqui no se encuentra ni peter ya pero ya abajo papa van a morir un monton de gente ehh es que vamos ay ay pa comer pa comer ay ay el canal esta roto pero lo sigo teniendo eso pasa cuando no te tiras de cantazo cuando aterrizas bien pues puedes puedes que dure un poquito mas el escaner pero igual se va a romper igual se va a romper ok esto necesito ok esto esta bien cojo esto de aqui ta 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 ok esta vez creo que voy a ganar ahi viene pierdo jaja tipico no este no esto para aca esto para aca ok esto lo acerco ah esta me encanta el skin de gisto de la app 40 es grandiosa osea grandiosa grandiosa yo debo estar con un arma obligado porque este modo no me gusta no me gusta para nada el mundo no tiene niña esperate que el mundo no tiene niña pero what the fuck que estoy cantando que casa improvisacion es esta es verdad yo de verdad tengo tres botiquines no se si sobreviviré esta es que la bella si esta es que la bella entonces porque me siento que me siento algo inseguro este este me siento bien seguro porque yo se que hay mucha gente te puedo decirlo ok tenemos aqui esta la skin del dragón no? washi acaba de decir verdad que es bueno se me he goofiado se me he goofiado ok tenemos que ir a la r y k r se me he esta es la que yo buscaba la M10 no joder macho y vamos aunque no es que me encanta esa canción tío no se quien la canta pero es que la canta es una mujer y es grandiosa es un temazo es un temazo temazo está muy bueno ehh no se si es el sorteo es que tengo 500 y que hay que darle al balcón y quiere comprarme el nuevo personaje y no se si comprarme el personaje o sortear algo de freefire para así verdad o que sería así no es que el sorteo mía diablo y esta gente tío diablo pero que es eso y esta campera daga es una campera ya ves en serio tío ya entiendo porque es que odian los camperos tío ya entiendo porque ya entiendo porque odian los camperos ya lo entiendo es que es muy malisimo tío si venga a matar de espalda así o de repente porque es que dios santo dame paciencia tío dame paciencia tío dame paciencia dios es que si yo desistiera claro esta porque es que uff es que me cago en todo pinche campero pinche campero de mierda jugará que le den duro por ese por el ano wey con un lanzapapo y se lo introducen por todo el ano y que explote el ano digo es que joder es que ya mira ya no se ni que jugar porque basicamente ya me jodieron el dia vamos al cuadra vamos al cuadra no prometo nada esperate es mas yo me voy a ir con gente de desconocida yo lo siento mi amante vamos latinos como sea lo que sea en serio venga porque por que me sale esto angeli seran mujeres o hombres no lo se pero quiero que invite a alguien porque es que mis amigos son unos cabrones un poco tu los invitas y no entran no se para que me tienen de agregado de amigos pero bueno a veces me encanta de eliminarlos pues si no si no me sabes hago el conmigo para que diablo eres mi amigo osea aliviname eh ya esta eso eso son pesado es que tienen nadie por que entro a lugares desconocidos de cliffhide y lugares inframundales pero vente me quedo en su coste pero vente los cabrones es que yo voy a eliminar a toda esta gente voy a eliminarlo porque es que son basuras son gente que no que no entran no entran de que sin mensaje pero me sale ahi no se mira yo voy a entrar asi y vamos a chequear a ver si si lo meten un par de personas tambien desconocidas aqui ahora si aun asi nos quedamos los dos solo con tu escuadra ahi y sera un problema eh si porque esa es otra cosa de Free Fire y es que tu vienes ok tu haces una escuadra pero hay veces las personas todas tienen su escuadra y basicamente estan completas y la persona que no tenio verdad no pudo tener mas amigos pues no llega a tener la base completa y de verdad me molesta mucho porque es que que todo sea por igual que se aseguren que todos sean que sean en escuadra y que todos verdad tengan las mismas posiciones de jugadores y la misma cantidad de verdad de jugadores porque es que es muy estupido que 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 tu es personas solas duos en escuadra es algo inreal porque te vas a morir osea duos o solo en contra de una escuadra vas a morir los unicos que sobreviven son los este son los pros o los que ya estan acostumbrados o los que tienen una buena inteligencia bueno esta vez tenemos un par de personas ok se ve lindo aqui hay uno que se llama se ve lindo jaja y otra que se llama jmolina yo 29 supongo que es mujer y angeli pix de angela o de angel no se me gustaría saber si es hombre o mujer porque es que practicamente me tienen duda osea no se que es hombre o mujer me mata la cruzidad ok cortamos aqui porque tengo 23 minutos de video no se si se va a subir o no no se cuanto va a cortar asi que no puedo meterme todo el tiempo aqui ademas no se cuanto puede durar una partida pero bueno no se cuanto puede durar verdad pero yo para otro me tengo ok escar y mirador pueblo perfecto junto para hacer un headshot de hostia se ve lindo ya murio ya murieron 2 y murieron en el mismo lugar donde dice la eje azul murieron y murieron al instante osea debe haber una escuadra ahi de hostia y me quedo con un angeli solo y tengo mucho miedo y tengo mucho miedo porque si somos duos duos contra escuadra nos ganamos al menos que esperemos bastante y campeando algo asi y podamos verla lo que seria siendo este no esperate tengo un botellón solamente pero lo que seria siendo este sobrevivir pero hay que verla las escuadras bajen haciendo que verla se maten entre ellos se pierdan ok el dice angiel dice que quede gente y el se retira que significa que vio escuadra ya esta vio escuadra y yo mira yo me voy tambien ese airdrop lo veo desde aqui ah no es un airdrop es un pinche avion estoy asi poniendo por partes tenemos esto una hoguera que ya se puede usar 3 balas AR 3 paquetes botequin ahi bastante y 20 balas de escupeta creo bueno 27 y lo que seria siendo 300 algo de de escuadra AR y 5 botequin tengo un chaleco nivel 1 y casco nivel 2 lo dice abajo donde dice la vida al lado dice como cada una rayita y esas rayitas son esas franjas verdad son el que han 19 si morimos tal vez no nos dan mucho creo digo yo o tal vez nos bajen masiado osea y lo que me queda es un chispo hay uno ahi hay uno ahi hay uno ahi hueon hueon hay que matarlo no hueon no 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 haga ese giro ok ok se arrepintio ok es es uno eh pero no perdemos nada con matarlo no cuantos perdemos? 22 de vida además hay que matarlo porque es que prácticamente si no matamos a este tipo de personas después en verdad son un lío ya que después de un futuro no muy lejano te matan despistado osea y tu tienes que vaciar esto lo mas rápido posible que hay gente aqui tambien joder macho pero en donde? oh su puta madre como invoco eso ahi? joder ya lo matamos escopeta esto se merece una muerte súbita dame tu mochila de nivel 2 por puta oh oh nivel 3 oh my god wey no no haga eso tío que ok wey vamonos ok estamos bien estamos bien hasta aqui tambien estamos bien hasta aqui mas tambien estamos bien estamos bien que hombre tranquilo viejo tranquilo viejo ah ah tu neta cabro y el carro donde esta? oh tomatee te voy a dar un saludito aqui de mi parte te saludo desde aqui ser sincero papu lo bueno de la ojera es lo bueno de la ojera es es que tu este puedes cambiar de pistola mientras te curas eso no lo puedes hacer cuando te vente ser botekin un dato curioso como no de la ojera es te sitúe sigas y hay totalmente lo ampompí с